¡Hola chicos! Y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul de ropita, accesorios, bikinis, no sé, de cualquier cosa que os podáis imaginar, de verano. La verdad que es un haul muy muy raro y muy muy random porque tengo cosas de tropecientos y un mil millones de sitios diferentes, pero aún así quería compartirlo con vosotros porque como que no tengo suficientes cosas de cada categoría como para hacer un haul individual, entonces yo digo bueno, lo hago un tono todo en uno y lo hago. Aquí vais a encontrar cosas de Zara, cosas de Shane, cosas típicas en plan que podéis comprar en los puestecitos de la playa. Vais a encontrar en plan joyitas y tal para que veáis que es un poco random, así que bueno, si os gusta mucho en plan quedaros al vídeo y verlo. Pero bueno, lo primero con lo que quiero empezar es enseñándoos estas nuevas zapatillas de Nike que me he comprado para correr, son las Nike Epic React, creo que son el modelo 3 y creo que ya van por el cuarto, no sé, tengo como un modelo inferior al que hay este año. Me las compré en el Factory y estas de precio de origen tenía, creo que era en torno a 150 euros y luego tenían un descuento, más luego otro descuento, de lo que al final se me quedaban en 50 y bueno, para los que no lo sepáis, yo he empezado a correr, tengo la intención de correr la carrera nocturna de Sevilla, no sé si lo lograré porque la verdad que el mes de julio ha ido un poco regular por diferentes motivos, pero bueno, quería unas buenas zapatillas porque yo ya tengo en plan rollo unas buenas pero para gimnasio y no valen de cara correr en plan porque te cargas la suela. Y bueno, la verdad que yo siempre he sido muy fan de Nike y me encanta. Son unas zapatillas que van súper guays, además es súper curioso porque esto de aquí no es la lengüeta clásica, es todo como si fuera un calcetín y la verdad que es que corro que se me da un montón la diferencia porque al principio empecé a correr con las otras que tenía. Estas noto como que no me frenan, como que me impulsan más a correr y no sé, están muy guays. Ahora, continuando con temas de joyitas y demás, me compré varias cositas y bueno, estos pendientes me los compré, a ver si los podéis ver bien, son así súper monos y me los compré en el Puerto Santa María, para los que lo sepáis yo estaba en mal de la grana y el último puestecito que hay al final del todo, en ese plan los venden, son de acero. La verdad que me molaron un montón porque me parecían como súper cookies el tema de que fuera así como una escama de pescado, la verdad que es que lo vi. Estoy súper enamorada de ellos y tardé como 15 días entre unas cosas y otras, pero estaba ya desesperada por tenerlos. Y bueno, si no lo sabéis, yo soy alérgica a la besotería y todo, solo puedo utilizar plata, oro y esto sí que es cierto con que son de acero, porque a mí el acero me hace también reacción, en plan, soy así especial. Tengo que decir que me dura bastante sin que me hagan reacción, entonces, bueno, creo que ha sido una buena compra y me costaron 10 euros. Luego, siguiendo también con temas joyitas, en Cádiz, pero estos los he visto en un montón de sitio porque fui a Cádiz un par de días con mis amigos, me compré estos pendientes también de acero, en plan, y son estos así de estrellitas, me costaron lo mismo también 10 euros y es que son súper cookies porque son los típicos que te pones ahí y quedan colgando y de hecho ya se llaman algún que otro vídeo con ellos y me parecen monísimos para salir de fiesta y tal. Y bueno, al final son pendientes que no son los típicos que yo utilizaría en el día a día y por eso decidí a comprármelos en acero porque yo digo, mira, para utilizarlos durante 3-4 horas, pues bueno, me puedo aguantar. Uy, un poco así con que me molesta la oreja y esto sí que tengo que decir que me molesta un poquito de más rato, pero no porque el pendiente sea malo, sino porque yo soy alejica. Ahora bueno, yo chicos nunca he salido en el canal enseñando cosas del Shein porque nunca he pedido del Shein, pero esta vez sí he pedido y es que, a ver, quería esta gargantilla, la típica que ahora se lleva mogollón, o sea que está súper de moda y es que yo la veía en los típicos puestecitos de la playa y yo ya sé, veía que costaba entre 12 y 15 euros y en el Shein valía 2 euros o 2,50 euros. Y mi amiga Aurora pues hizo un pedido y le dije tía porfa, pídemela y tal. Así que bueno, esta es como mi primera prenda oficial del Shein y mirad, a ver, o sea, ahora mismo esto es como que no pega mucho, pero es que, literal chicos, es que queda súper chula y la verdad que, o sea, yo como soy alejica y todo el tema de bisutería siempre tiendo a comprarme las cosas buenas, porque también así noto como que me duran mucho más y yo digo, mira, prefiero tener 5 cosas buenas que 8000 malas, pero sinceramente pensé, no me voy a dejar en plan lo que cuesta comprarme este shoker bueno, porque es que esto es como la moda que hay ahora, a lo mejor va a durar dos años y yo que sé, no me lo voy a poner todas las veces que salga de fiesta porque a mí me gusta como mucho variar en joyitas y todo el tema. Entonces por eso decidí a comprarme las del Shein, pero mira, la verdad es que está bastante bien y todo el tema, y bueno, como siempre os dejaré todos los links abajo, si pone un casual, porque muchas veces lo digo, luego se me olviden o lo pongo. ¿Queréis hablar algo? Por favor, ponedmelo en comentarios, oye Cris, ponlo y os lo paso. Ahora, bueno, pasamos a la parte de Wikileaks. Y tengo que decir que aquí me compré, amo, hace dos días o así, plan, fue un poco... No era como súper necesario, pero era necesario, sabéis qué tipo de compra me refiero. Y me compré este bikini, es monísimo en el Oisho, o sea, es que aquí lo tengo como un poco movido, porque lo moví para probármelo de diferente forma. Pero mirad, chicos, súper, súper, súper cookie, en plan, tiene este estampado y es así con tela de frunce. La braguita es así, la verdad que me gusta mucho porque, o sea, no es de las que cubren como un montón, pero tampoco de las que son como si fueran un tanga. Y la verdad que esto es de nueva colección y me costó en total 33 euros el bikini. Yo llevo tanto S en la parte de arriba porque soy plana. Y la verdad con que he engordado y yo a día de hoy tengo una 38 pantalona, antes tenía una 36. De aquí me está bien la S, así que no sé, en plan, creo que vienen las partes de abajo un poquito grandecitas o a lo mejor porque tienen este tipo de diseño, en plan, se adapta mejor. Bueno, la verdad que me hacía un cuerpo muy, muy bonito y decidí comprarlo. Ahora, siguiendo con tema de bikinis, me compré en Noom, pero en el outlet de Noom. Ahora, no sé si lo sabéis, pero tienen la parte, está flash, que suelen incorporar prendas de outlet, entonces no sé si lo tendréis ahí disponible, pero bueno. Me compré este bikini, o sea, tengo como un poco de obsesión con estos tonos, así en Noom, que la verdad que es súper chula la tela, es como, es original y diferente y luego se tiene así brillitos, o sea, yo creo que soy súper fan del brilli brilli, pues la verdad que me encanta y la parte de abajo es igual, es así, como para el otro. Y bueno, yo aquí me compré una talla M, porque así va a enterar, la única que he quedado en la tienda. Y sí que es cierto que igual una vez se me hubiera estado bien. No sé muy bien la varaguita cómo me hubiera ido, pero sin duda, aparte del pecho sí, porque es que soy muy plana y tal, pero bueno. A menos me lo pongo, está bien. Mi madre le tenía que meter aquí por detrás, pero no lo ha metido yo ya como utilizándolo todo el verano, porque esto me lo compré en junio, sí, en junio, pero se me ha olvidado enseñároslo en los otros hauls. O bueno, o eso creo, se recuerdo, en plan que igual os lo he enseñado ya y estoy aquí repitiéndome. Pero bueno, me lo compré en NUM y me costó 25 euros porque tenían un 50% sobre los precios que marcaban y no sé, la verdad que me parece un bikini de NUM hecho en España etc, 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 etc. Está súper buen precio y la verdad que es que me ha encantado y me parece como muy cuqui. Y bueno chicos, otras de las cositas que me compré y esto me lo compré en Puerto Santa María. Pero, 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 os tengo que decir que mi amiga del alfarón los hace súper parecidos, tal, que es a la que voy a ver porque literal, o sea, os cuento. Estoy grabando este vídeo, me gustaría poderlo editar, no sé si eso sucederá, pero en menos de tres horas cojo un ave a Madrid y mañana voy a Zaragoza, a Huesca, o sea, un poco caótico porque voy a San Lorenzo a ver a mi amiga Adela, que es la que tiene esta marquita, la dejaré abajo también linkeada. Y bueno, a lo que diga, yo me compré este súper bolsito, súper cuqui con mi inicial. Es naranjita, es entero de cuero, en plan, de verdad, una calidad brutal, me costó 6 euros. Y me lo compré en el Puerto Santa María, en la playa Valde la Grana, en los típicos chiringuitos que hay. La verdad, chicos, es que me encanta. O sea, llevo todo el verano saliendo con esto, porque literalmente el móvil, un cacao, un pinta y las llaves. Y es que va genial porque, sinceramente, yo ya salgo a la calle sin DNI, sin cartera, sin nada. Así que bueno, si alguna vez me queréis robar, en plan, no hay nada que robar. Ahora, bueno chicos, continuando con el tema ropita, llamamos ropa 100%, 100%, ¿vale? Me pillé porque yo quería, y tenía una obsesión, y quería unos pantalones de lino, y me he comprado, uy, estos de aquí son de lino blanco. Y la verdad es que son una pasada, en plan, os voy a enseñar cómo me sienta, en plan, por aquí. Y la verdad que es que me parecen súper, súper chulos. No se transparentan excesivamente. Y esto me los compré también en el Puerto Santa María, pero en los puestecitos del Puerto Puerto. A mí costaron, bueno, le costaron a mis padres, porque me los pagaron ellos, 18€. Y la verdad que, sinceramente, estoy muy contenta de haberme los comprado. Tengo que plancharlos así un poquillo, antes de llevármelos a la playa, porque ahora me vuelvo ahí después a la playa. O sea, este verano, literal. Si estoy subiendo menos, o subo así, en plan, caos, es porque no paro. He estado en el Puerto, en Cádiz, para arriba, para abajo. Ahora, que si Madrid, Zaragoza, Huesca, Peñíscola, luego que creo que me voy a volver a ir a la playa. En plan, no sé, un caos. Pero bueno, ¿qué son estos? Y la verdad que es que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya, bueno, ya pasamos a la joya de la corona, que es clara, que de aquí os tengo que enseñar varias cositas, que de hecho, una de las prendas ha ido mi hermana a buscarme en el cuarto. Y bueno, lo primero de todo es que me compré estos jeans Manfit en blanco. La verdad que están muy guays. Yo llevaba queriendo unos Manfit, o sea, unos jeans así, mucho tiempo, pero no los encontré y me sorprendí a encontrarlos en tienda de rebajas. Y atención, me costaron, aunque aquí pone 12,99. Cuando miré el ticket, me habían costado 8 euros, chicos. Ay, ya está aquí bien mala. Bueno, locos, iba diciendo, chicos, me costaron 8 euros en mi talla, en una talla 38, aquí. Y la verdad que es que estoy en plan súper contenta, porque es que me quedé planchada, en plan, yo digo, what the fuck. O sea, he tenido como la suerte de mi vida, porque esto es típico en plan, porque además una 38, como que es una talla bastante estándar y no sé, tuve mucha suerte. Me gusta mucho como me queda y este, digamos, me lo voy a llevar también a Huesca, por si refresca alguna noche, para tener unos pantalones blancos para San Lorenzo. Ahora, otra cosita más, que esto me encantó, la verdad que la tenía en mi wishlist, se agotó tal, pero en su momento nunca me lo compré jamás de nueva colección, porque costaba 40 euros. Y yo dije, no, Chris, en plan, es necesario. En plan, miro para abajo porque estoy intentando ponerlo bien. Esta falda, que es midi, en plan, súper, súper, súper bonita. Tiene una apertura aquí lateral. Y esta, a ver, tengo que decir que la pagué un poco, a ver, no cara, pero sí que es cierto que para hacer rebajas la pagué a un precio elevado. Fueron, no sé si 20 o 30 euros, pero costaba 40. Pero la verdad que es que siempre como, me pienso mucho invertir en este tipo de prendas, porque al final cuestan un dinero, yo digo, wow, por este dinero me compré dos prendas. Y dije, mira, Chris, date el capricho, porque sí que te ha encantado. Y es que esto lo puedo utilizar a un pescadito, ahora en verano, no sé. Y la verdad que queda muy mono. Y la verdad que es que me encanta, a ver, pirra, debajo del detallito que esto sea así. Esta es una talla M y la verdad que estuve muy contenta, porque es que literal, me quedaba súper bien. Y normalmente este tipo de faldas no me suelen quedar sumamente bien. Y bueno, ya os voy a enseñar lo último, que esto sí que fue un súper chollo. Y es que yo estaba enamorada de esta camisa de Zara, de Animal Print, así como tipo jirafa. Y cuando la rebajaron al principio se quedaba como en 18 euros. Y yo le dije a mi madre, mira, o sea, costaba... ¿Esto era el origen? ¿Cuánto costaba? 30. Como que tampoco tengo mucho que correr cuando, o sea, cuando yo llego a rebajas y veo que una prenda así de como casi 20 euros y yo digo, no hay que correr, ¿sabes? Y menos si es una prenda que costaba 30, porque para eso no me espero a rebajas. Pero pasé por la tienda tal y de repente me veis que la había vuelto a rebajar porque eran las segundas rebajas. Y mira, se me quedó a 10 euros, chicos. 10. Y es una tallita S, ¿vale? Es así un poco oversized. Y la verdad que me encanta además es así como de satén, una tela, o sea, la calidad de la tela es brutal. Y no sé, sí que es cierto que de cara a este próximo año voy a tener como bastantes blusas así tipo Animal Print, como así, pero es que me encanta. Parece además un color súper bonito, súper bonible. Un color sobre todo, por ejemplo, de cara a septiembre o mayo, abril. No sé, cuando no hace como en plan como súper calor, pero ya hace como buen tiempo y quieres ir con colores alegras, pues me parece como ideal. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No sé si voy a hacer la parte del try-on porque no sé si tengo tiempo. Ahora veré. Si no lo he hecho, plan, lo siento. Perdonad, de verdad. Estar saliendo a mis redes sociales y demás porque saldré próximamente seguramente con estas prendas. Pero nada, chicos, que muchas gracias por todo, que muchas gracias por estar una semana más. Que perdonad en plan si está habiendo caos en la publicación de los vídeos, pero de verdad estoy súper motivada con el canal, como podéis ver. Y nada, que si os ha gustado el vídeo simplemente os pido que le deis al botón de like y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!